No Solo Delfi, episodio 90 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Sandra Camero, esta es la sección de Conociendo a los Amigos Desarrolladores de Delfi, y bueno, hoy le tocó a Sandra, que es nuestra compañera en Abatig, trabaja con la herramienta de Delfi, y también sabe algunas cosas sobre diseño, y es una dura para un poco de cosas. Hola Sandra, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola Joli, ¿qué tal? ¿Y qué tal la semana? Pues bien, y trabajando por suerte, estamos un poco duros, ¿no? del tema en el que estamos, pero por suerte están todos bien, y trabajando, que es lo importante ahora mismo. Sí, sí, eso es importante porque, bueno, afortunadamente el sector de la informática, pues nos ha ido bien, aunque hay unas, bueno, hay de todo, ¿no? Pero pues, por eso suelo preguntar en las entrevistas cómo les ha ido con ese tema de la pandemia, que ha habido de todo realmente. Sí, por suerte tenemos esa posibilidad de que, aunque no podamos salir y demás, podemos seguir trabajando desde casa, de forma online, ¿no? Y tenemos esas posibilidades que otras personas, pues, por desgracia no tienen. Así es. Y bueno, hoy nos tocó el episodio 90, y más o menos estamos de cumpleaños, ¿no? Tenemos que el cumpleaños de, no solo a Elfi, viene siendo como más o menos el primer episodio que hubo. Sí. ¿Cuándo fue el primer? El 4, ¿no? El 4 del 11. Del 11, sí. Ok. Bueno, solamente nos pasamos 22 días, más o menos. Un poquito tarde para felicitarlo, ¿no? Pero bueno, hay que celebrar el cumpleaños de no solo a Elfi, y qué mejor con el episodio 90, y que estamos aquí con Sandra, que también es parte del proyecto. Bueno, de hecho Sandra es la que se encarga de hacer ahora las ediciones y los posts de los episodios de no solo a Elfi, ¿no? Así es. Así es, estamos ahí metiéndole caña un poquito a la web de no solo a Elfi. Exacto. Bueno, llevamos ya tres años y tenemos un montón de suscriptores que nos siguen apoyando, y eso es genial, es chéverísimo. Y bueno, ya pasando de una vez a la sección de preguntas a los amigos desarrolladores de Elfi, en este caso la amiga desarrolladora de Elfi, ¿desde cuándo trabajas, Sandra, con Elfi? Pues mira, yo soy de la... muy jovencita para esto. No, casi tengo la misma edad que el podcast, en realidad. Yo no llego todavía ni a cuatro años trabajando con Elfi, que en realidad lo conocí por Emilio, sinceramente. Yo de Elfi no había escuchado nada hasta entonces, y esos cuatro años, pues mira, que he estado aprendiendo, que he estado abriéndome a un mundo totalmente nuevo, que desconocía, y bastante interesante todo, y ahí vamos, ¿no? Luchando. Pues mira, Sandra, yo creo que eso es algo muy chévere, porque, digamos, todas las personas que hemos entrevistado, y de hecho los mismos entrevistadores están de acuerdo, que la mayoría tenemos como cierta... mucho tiempo trabajando con la herramienta, ¿cierto? Y, pues, ver que alguien es joven, ¿cierto?, en la herramienta, pues yo creo que es algo alentador para todos. El hecho de que lleves tres años trabajando con Elfi, y que lo estás... y que estás descubriéndolo, y que estás trabajando con él, aprendiendo, pues yo creo que es algo alentador para la comunidad, ver que gente joven está metiéndole también caña a Elfi, ¿no? Pues sí, la verdad, yo es que... Vamos a empezar con esto de la programación, porque me reinventé profesionalmente. Yo la programación siempre la tenía como algo de hobby, pero nunca me había dedicado a ello, hasta que, bueno, por temas laborales, que no salían trabajo y demás, empecé a hacer cursos enfocados a la web y a la programación con Java, que es por lo que conocía a Emilio, y yo no conocía más allá de eso, de Free, Java, poco más, y con Emilio descubrí Delfi, y la verdad es que, en cierto modo, me apena de la poca visibilidad que tiene Delfi. También trabajas esa parte de diseño, te he dicho que trabajas con varias herramientas de programación, ¿no? Sí, lo que te digo, yo siempre he tirado un poquito más a la parte frontend, la parte de diseño, bootstrap, CSS, etcétera, y por eso empecé a mi andadura programando, me iba enfocando más que nada a TypeScript, a Java Fit, como Angular, Ionic, etcétera, porque me daba esa parte visual que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo que has estado trabajando con Delfi, ¿qué crees que Delfi te ha aportado como programadora en tu día a día? Pues mira, Joni, la verdad es que mucha agilidad y mucha potencia en cuanto a lo que quieres hacer. Yo he visto proyectos en lenguajes de Angular y demás que han sido meses luchando con cosas externas, que si esto no funcionaba porque es de este otro sitio, porque ahora necesito saber también de este otro, otra herramienta, otro lenguaje, o diferentes estructuras, demás. Ha sido un poco, además, también durante ese tiempo cambiaba la versión del lenguaje con el que estabas trabajando y cambiaba bastante el código que tenías que ejecutar. Entonces, cuando vi Delfi y vi que en poco tiempo hacías, podías conseguir hacer lo que con otro lenguaje se tardaba bastante más y dependías de conocer otras herramientas, otros lenguajes y demás, pues fue bastante interesante en ese sentido. Yo creo que Delfi tiene una herramienta muy potente en cuanto a eso, que con una sola cosa, con un solo ID, aunque tengas cosas de terceros y demás, pero con un solo lenguaje puedes hacer mucho que con otras cosas no te permiten. Sí, sí, efectivamente ese es como el poder que tiene Delfi y que debería ser como más explotado comercialmente, pienso yo, ¿no? Desde luego, pues sin duda. Bueno, Sandra, y durante todo este tiempo que has estado trabajando con Delfi, ¿qué tipo de proyectos has hecho o trabajas con Delfi? Pues mira, he trabajado en FPS, en software de almacén, también algunas cositas de software para aplicaciones de salud y demás. FireMonkey, tú sabes de eso, habrás sido muy profesor en eso. Bueno, espero que hayas enseñado bien algunas cosas. Sí, 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 bastante bien he aprendido mucho. Y bueno, esos proyectos que van saliendo con avance. Vale, perfecto. Y bueno, ya como última pregunta, así como del libreto como siempre, ¿tú qué crees desde el punto de vista de una persona que digamos viene de ese mundo de Angular y todo este tema, ¿qué debería aportar Embarcadero para que Delfi sea más visible y qué debería aportar la comunidad para que Delfi sea más visible? Pues mira, yo creo que para empezar, ya lo han dicho todos los que han pasado por aquí por el podcast y estoy de acuerdo con ellos en el que esto Embarcadero se tendría que enfocar en que los estudiantes pudiesen conocer y pudiesen saber de Delfi y facilitar un poco esa entrada a este mundo, ¿no? yo misma cuando empecé yo estoy acostumbrada como en Angular y demás yo cogía mi casa me ponía dos o tres programas y empezaba a practicar pues porque sí me aburría pongo a practicar con Delfi hasta que no salió la Community Edition pagar una licencia de Delfi es bastante caro solo para estar probando, ¿no? entonces yo creo que esa facilidad la tendría que ofrecer Embarcadero para quien quiera inicializarse, ¿no? una persona estudiante no puede pagar una licencia completa de Delfi para empezar a programar con ellos cuando todavía no está ganando dinero con ellos yo creo que eso es un punto clave, ¿no? que haya más opciones de formación cuando Emilio dijo de poner no solo Delfi me pareció una idea estupenda porque tener tantos cursos de Delfi en español es que no lo había encontrado yo que acababa de empezar hace poco yo intentaba claro leerme todos los libros que podía ver todos los cursos que podía pero casi todos eran o en portugués o en inglés en español había muy muy poca cosa y es algo que creo que debería potenciar bastante más Embarcadero ese acercamiento al mundo Delfi casi todos han dicho lo del acercamiento a las universidades y es que es real estamos de acuerdo en que Embarcadero necesita abrir más esta posibilidad a los estudiantes y hacerle como un lavado de cara al tema que tú hablas con alguien que trabaja con estos lenguajes y le dices que Delfi y siempre piensan que es ah no Delfi ya está muerto pero cuando les muestras el tema de que con un código puedes pasar a varias plataformas y todo te quedan boquiabiertos por la facilidad con que se puede hacer entonces esa fue esa fue mi mi primera reacción con Delfi tener que buscarlo para saber qué era porque no tenía ni idea y luego lo vi y digo bueno un poquito antiguo tal pero luego trabajando con él te das cuenta de que de que para nada que Delfi todavía tiene mucho por poder aportar en este mundo de la programación exacto ah bueno Sandra y la comunidad que debería hacer para que Delfi vuelva como a posicionarse pues yo creo que intentar algo que no solo Delfi está intentando desde hace tres años que es que haya más comunidad entre nosotros de hablar más entre nosotros pero también mucho el hecho de si conocemos algo intentar escribirlo de intentar decir qué problema nos hemos encontrado en proyectos que hemos hecho o lo que sea y que si otra persona tiene ese mismo problema pues que haya un sitio donde poder leer de ese problema aquí ya ya venió muchos programadores que también tienen su blog y aportan mucho en eso y yo estoy de acuerdo de que al final como programadores si tenemos un fallo lo primero que intentamos hacer es ver si ya hay una solución para ello entonces si ya alguien conoce ese problema si lo comparte con el resto de la comunidad yo creo que es muy importante vale perfecto estamos de acuerdo también en eso porque si nos falta compartir más sobre todo en nuestra lengua la lengua en español no sé que será una cuestión de querer hacerlo o no sé no entiendo pero si nos falta como compartir más sobre todo y bueno igual para eso están los foros está también Club Delphi está también Delphi Access claro eso es ahí me gustan mucho lo que son los blogs y los foros porque ahí queda la información y ya después cuando alguien la necesita puede entrar a la misma información y hacer como aportes o extender la pregunta puede ser exacto y bueno eso me gusta bastante estamos de acuerdo en eso sin duda un punto clave bueno y tenemos bueno ya como última pregunta ¿dónde encontramos a Sandra? pues en Abatic sí en no solo Delphi en no solo Delphi en Abatic ahí nos la podemos encontrar redes sociales ¿no? está la tengo más abandonada ok listo bueno Sandra no sé ¿quieres aportar algo más al episodio? no ya está todo todo dicho todo está dicho ok bueno Sandra entonces feliz cumpleaños de no solo Delphi igualmente yo dije listo y ya pues con esto nos despedimos esperamos que nos den corazoncitos verdes en Spotify me gusta en YouTube en iTunes que nos escuchen por iTunes o Apple Music también estamos en iVoox y en Google Podcast y bueno nos vemos ya en el episodio que viene chao lejos lejos y y y